Máscara para pestañas Entonces estaba en 40 pesos Intensifica tu mirada Cepillo intense con cerdas extra largas Que cubre de raíz a punta Pestañas 200% más negras Eso si lo cumple Ya tiene tiempo este rímel Así que ya tiene como grumitos Pero bueno Si me deja las pestañas más negras Con más volumen Y más largas Lo usé más de 12 horas Siento que se corrió un poquito Pero es porque me apliqué las pestañas de abajo Y como ya les dije Tiene grumitos Entonces no sé si eso hizo que se corriera un poquitito Pero solo un poquitito Apliqué Un papel mojado Y me eché un poquito Eso no lo grabé Pero usé un poquito de agua Y no noté que se corriera Entonces tal vez es a prueba de agua Aquí no me entiendo nada que sea a prueba de agua Que no sea a prueba de agua Y bueno Este a mí me gustó Si el cepillo está más grande De lo normal Vean Ahí se puede ver Que es más grande Y bueno A mí me gustó Y a veces suelo combinarlo Con otra Otra máscara Para Intensificar un poquito El efecto Pero bueno Me gustó Color y volumen Si lo aporta Gracias por ver el video Bye 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 Bye